En otros temas, ayer le dimos a conocer que por lo menos un 15% de los arcos con los que cuenta, de los que dispone el programa de seguridad de escudo, no están funcionando y ellos se debe a que no están conectados a la corriente eléctrica. Bueno, ya hay respuesta. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado justificó la falta de operación de estos arcos carreteros con el argumento de que corresponde a los municipios proporcionar la energía eléctrica para que funcionen los arcos carreteros. No negó que estén inservibles, solamente que no es su culpa, dice la Secretaría de Seguridad, sino de los presidentes municipales. Después de que se dio a conocer públicamente el resultado de una auditoría que practicó el órgano de fiscalización superior al programa escudo, donde se reveló que son 18 los arcos carreteros que no operan, el informe de resultados de este órgano de fiscalización superior fue respondido por la Secretaría de Seguridad señalando que los arcos se instalaron, que ellos cumplieron con su responsabilidad lo que les correspondía en el contrato y que corresponde a otra instancia, en este caso los gobiernos de los distintos municipios, echarlos a andar. Bueno, esto se llama coordinación, sin duda. En una carta enviada por la Secretaría de Seguridad Pública a los medios de comunicación que publicamos esta información el día de ayer, se asegura que el 100% de la tecnología funciona en los 46 municipios de la entidad. La Secretaría de Seguridad Pública afirma que el gobierno estatal cumplió con la instalación y con la tecnología que se acordó en el contrato, la cual se le adjudicó a la empresa Seguritech, por la que el gobierno de Guanajuato va a pagar a lo largo de los próximos años, ya inició este pago 2.700 millones de pesos. Pero también hubo reacciones de diferentes sectores el día de ayer. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras Guerrero, pidió que no se responsabilice a los municipios por cualquier inoperancia de escudo. El legislador señaló que es el gobierno del Estado el que cuenta con los recursos económicos para garantizar la operación de esta tecnología. Por eso se le autorizó la inversión de 2.700 millones de pesos para el programa de seguridad integral. Y bueno, tiene razón el diputado. En su momento nunca se dijo que era responsabilidad del Estado y que era responsabilidad de los municipios, sino que únicamente el Estado promovió este contrato, contrato multimillonario, y se hizo responsable de su funcionamiento. Esto dijo Sergio Contreras, diputado, coordinador de la fracción del Partido Verde. Todas estas inquietudes se expusieron en su momento en junta de gobierno en una reunión a las autoridades responsables. Hoy estamos preocupados realmente porque se le cargue la pelotita a los municipios cuando desde un principio yo externé esa preocupación. Yo dije yo no quiero que sean los municipios, al final de cuentas, los responsables de la no implementación del proyecto escudo, porque ellos no tienen los recursos suficientes para implementar este proyecto. Y este proyecto a los 2.700 millones debería de ser obligación del gobierno del Estado. Sergio Contreras recordó que en reiteradas ocasiones han pedido ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso que se lleve a cabo una auditoría a este programa, pero que la practique una autoridad externa o independiente del gobierno de Guanajuato. Esto agregó... Desde el inicio de escudo era que recomendábamos la realización de una auditoría, pero no una auditoría que fiscalizara los pesos y centavos del programa, sino lo que viene siendo la instrumentación de los aparatos electrónicos para la seguridad. Y esta es una auditoría que proponíamos se realizara por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México que tiene una dirección para estrategias de seguridad.